No hay ni obsesión Habla claro, dime la causa de tu rechazo ¿Qué te ha pasado? ¿Será que mis caricias no te están llenando? Si te busco la espalda tú me das, si te toco tú me quitas Si te tratas de besar tú solo me esquivas Quiero saber qué te pasa, por qué tu cambio, ¿qué será? Quizás viento otro o otro amor a tu puerta Habla claro, que tu rechazo me está secando Habla claro, déjame ir, ¿para qué seguir? Esta relación ya se va a ser no superficial Al frente de la gente y en toda la red social Las fotos muestran mucho amor, supuesta felicidad Pero atrás de la puerta otra es la realidad Todo es guerra, nunca llega una tregua Te siento tan fría, tan ausente como si no estuvieras Yo tan ganoso de comerte toda completa Y pa' no hacerlo siempre sacas una esposa nueva Habla claro, dime la causa de tu rechazo ¿Qué te ha pasado? ¿Será que mis caricias no te están llenando? Si te busco la espalda tú me das, si te toco tú me quitas Si te tratas de besar tú solo me esquivas Quiero saber qué te pasa, por qué tu cambio, qué será Quizás viento otro o otro amor a tu puerta No soy pesado, ven esto, yo no soy nuevo Aunque cien veces lo niegues, el juego ya es de terceros Mejor dime de frente, habrá claro sin rodeos Dime y mejor me voy a buscar otro sendero A buscar quién no es de su amor, quién me quite tanta tensión Que en vez de pelear todo el día me ves y me haga el amor Si lo que sientes por mí sí, tú llamas a favor Déjame irte a lo ruego, no voy a mendigar tu amor Sé que como todo humano he fallado y lo admito Pero tanto rechazo ya no es normal O quizá tu amor ya sea en frío y yo sigo siendo terco Habla claro, que no mendigaré tu amor Yo, dice los Capón Dice los Capón Nube Music La Nube Especial Saúl Es Pelo de Music Habla claro